¡Eh! ¿Qué pasa? Pues aquí estamos de nuevo con los de The Universe Bueno, pues vamos con Pitchfork, ¿no? La última actualización Vamos a tope, iniciar nueva vida Vamos a empezar aquí, ahí A lo gorso No sé qué significa lo que acabo de decir, vale Dicen que las pantallas de carga han disminuido un 90% A ver si es verdad, porque lo que es la generación del mundo Era... Larguita no, lo siguiente The Universe está basado en una historia real ¿What? Los naques pueden enfrentarse si viven directamente Del lago sulceno, pueden enfermar Enfrentarse, he dicho yo, venga, vamos Pues se habrán reducido un 90% Pero la pantalla de carga inicial Ah, pues no, mira, si se ha reducido ¿Ves? Ah, pues no, no ha reducido La de mundo, pues, eh Pero la que genera en el mundo, date tú ahí, eh Date tú ahí No me acuerdo muy bien como eran los Belus ahora mismo Tiene la pantalla de... de... de cargando Lo, lo, lo ha din Lo ha din aquí, lo ha din Y ya está Y nada más Ahí os dejo... normalmente Pues, oye, no sé si... Si habrán cambiado la introducción de algún tipo Pero bueno, ha metido muchas cosas, eh... Acaban de sacar la actualización O sea que debemos de tener dos meses por delante Para poder hacer todo Así que creo que esta vez no me quedaré a medias Voy a darle cañita de la buena Aunque tenemos bastante juegos por ahí por medio Pero bueno, poquito a poco y con calma Creo que antes de dos meses podremos acabar el jueguecillo Me lo propongo Vamos a ello Todo se me torcerá, no podré Y ya verás Vamos Los tiempos de carga siguen siendo Vámonos... 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 Válmonos... Es que eso es... Mucha montaña, eh... Lo vamos a colocar aqui Y nos vamos expandiendo por esta zona de aqui Y por esta zona de aqui Teniendo el desierto cerca Teniendo el bosque cerca Vale, nos vamos a poner tal que aqui Porque tengo aqui un poquito de desierto Y es que la montaña me pida más o menos Vale, este sitio me ha gustado Punto, ya está, sí, sin más Torre evolución, sí No me muestren más esto Fuera Aquí ¡Vamos! Uf, qué majestuoso El arquitecto de las especies Vale Ya habéis descubierto lo nuestro Bueno, a ver, por aquí habéis cambiado Bueno, han cambiado el modo de gestionarlo, ¿no? O eran así Estaban así estos Bueno, más o menos, a ver La festería Vale Castigo divino Las celebraciones, sigue poniendo próximamente Próximamente Vale, yo creo que el menú está más o menos igual Eso es Sí, yo creo que el menú en sí no ha cambiado mucho Así que bueno, vamos a empezar por el molino de agua Por el pozo Y por el fog Y luego el kit Y luego la pesca Vamos, a tope Y vamos a ponerle a tope Eso es Y estoy que entre estornudo Y no estornudo ¿Sabes? Entre estornudo y bostezo estoy ¿Cómo no coméis eso? No lo sé Y me pica mucho la nariz últimamente No sé, no sé Bueno, el caso es que empezamos aquí con las chozas de piedra y demás Vale, pues Me pica Podéis venir a rascarme Y así lo tiene que hacerlo yo, de verdad Bueno, el caso Tenemos Vale, tenemos buen sitio Tenemos bastantes semillitas de cosas de esas Fruta mambo Manzana Lechuga del diablo Vale Bueno, mientras que va avanzando aquí la cosa nuestra Porque yo ahora mismo realmente lo que es construir Construir Te puedo construir poca cosa, ¿no? Vale Hasta que no vayamos Bueno, el archivo El archivo se puede construir Eh, a ver que recuerde Vale Aquí se gira Aquí por otro lado Perfecto Vale, el archivo Ahí Ojo ¿Qué hace? Los ataques, eh Los ataques que nos conocemos Bueno, molinos de agua Venga, a ver Molinitos de agua Bombas de agua Más que molino, bomba ¿Por qué la empezamos? Están haciendo la casa por aquí Así que vamos a empezar Ojo Menudo lagazo, niño Vale, vamos a empezar Por aquí Y otro por aquí Poniendo dos, ¿vale? Porque ya sabemos cómo va la cosa Necesitaremos bastante agua Venga, tenemos que ser en esta Muy eficientes, ¿vale? No queremos sonar como en cita Eh, difícil de hacer el trabajo Nosotros solo Vale, que te ayuden Venga, pues yo te ayudo La típica de Ayúdame Yo te ayudo a hacer casas Venga, ¿dónde estaban aquí? Lo mío Con lo mío, con lo tuyo Telequinesis Venga Cogemos Y vale Y pierdes lo que tienes Ya Pasa, ¿dónde tienen las casas? Pues aquí lo dejo Cogemos maderita Que esto sí que necesitas También tienes madera, ¿no? Venga Si vas por delante mía, macho ¿Qué quieres? Ayúdame a hacer las casas Dice Y tiene de todo el bicho Vale Eh No he leído Esa Aprender a procrear, ¿no? Expandir nuestra civilización Vale, pues no Me he buscado Pero no pasa nada Porque para eso estamos A ver Si yo te pongo a ti Y te pongo a ti Eso es Y se hizo el amor Venga Nagues del mundo Antes de acabar la parrilla Darle A la bombilla Por no decir otra cosa Seamos fiel y familia Bueno, vamos a ver Pozos de agua Pozos de agua Para ti Vea, un pozo de agua en la puerta ¿Eh? Que maldad ¡Pam! Ahí, en la puerta Si luego lo mejoraremos Vale Archivo Guardar Eh Asignación de Nugget Bueno, sí Asigno a un Nugget Eh Ella Venga Elu Vas a ser tú Nombre de la partida ¿Cómo le llamamos a la partida? No sé, tío No sé ¿Cómo le llamamos? A esta gente Darme ideas No voy a poner nombre Darme ideas No, hay que poner el nombre No, no me dis ideas Que tengo que poner el nombre A ver ¿Cómo se llaman? ¿Elu? ¿Elu? ¿Y no dos tipos? ¿Uno? ¿Elu y? Y a Day Los Eludai Venga Pues los Eludai Así soy yo No me justigáis por eso Una partida Los Eludai Venga Guardamos los Eludai Así soy yo Venga Vamos muchacho Nombre de los nagues Recién nacidos Venga Ah, hay que poner tu nombre Vale, pues ¿Qué te llamas? Stone Pues te vas a llamar Piedra Venga Hace una Y tú Piedra Ojo Ojo Y tú te llamas Stick Pues a ver Tú te vas a llamar Palo A ver Ya está Piedra y palo Jajajaja Piedra y palo No me hagáis mucho caso Perfecto Son superadorables Majos y demás ¿Esto qué es? El pozo A ver si Es que Me funciona El botón del ratón Como el orto Vale, vamos a ver Pillamos piedra Te doy piedra No te asustes Si solo soy yo Tu dios El que va a hacer Que prosperes Y algún día Mueras de viejo Y yo te voy a salvar Que lo sepas Bueno, vamos a ver Un pozo Vale Un pozo Dos pozos Aquí falta piedra Pogamos piedra ¿Qué haces esas cosas? Y... Quiero... Ahí Perfecto Ya está, ¿no? 13 de 20 No, necesita más Coge piedra de allí lejos Esa es la buena Esa es la buena Venga Ahí estamos Que tenemos que ir a tope, ¿eh? Vale, estáis aprendiendo la pesca Que es lo que ya os cuesta más Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Cabaña de ingenieros Venga, vamos a empezar Con la cabañita de ingenieros Para que esta gente Vale Cabaña de ingenieros Venga, ¿qué más? ¿Qué más hemos aprendido? Nada más Venga, vamos a gestionar otra vez Eh, ya hemos preparado el kit Con lo cual ya podemos Salir al de almacenamiento Y el chamanismo Y todo Y esas cosas Cocina primitiva Vale, vamos a darle a la cocinilla Y... ¿Esto cuánto es? Cuatro minutos Venga, podemos hacer cuatro minutos Te damos Y aquí ya nos vamos a los cinco y medio Y a los cuatro y medio ¡Ok, Mackey! Y aceite en la cocina Otros cinco minutos y medio Bueno, de momento Con eso vamos Y luego ya veremos ¿No? Utensilios de cocina Tiempo de cocción de reducción Bueno, de momento Vamos con eso Suficiente por el One moment, please Vale, aquí que tenemos Vale Dale ya la maderita Bueno, recordad que en esta ocasión Eh... Ojo, estoy gastando muchos puntos, eh Pero vamos No os preocupéis Ya los gasto yo por vosotros Y me voy a bajar unos poquitos Porque estoy canino ¡Canino, canino! No sea que necesite coger al niño Guara cuando tengo que salvarle De los lobos ¡Vamos! Que hacemos la primera Vale Perfecto, tío Perfecto Venga, vamos ¡Vamos con locura! Que le vamos a dar los nuggets Hasta la sepultura Vamos a ir buscando Mientras van haciendo sus cosillas Eh... Los fragmentos estos de... De meteorito Aquí, aquí, aquí Suéltalo 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 Ven, que ahí me lo llevo ¡Pam! Un momento, ahora vuelvo Vale, vale, vale Suéltalo aquí Y que lo investiguen cuando sea Vale Ok, ok, ok Vale, tenemos cinco puntillos Pues ya vamos esperando un poquito Al asunto en cuestión Vale, está a tope Vamos a tope Vamos con todo Y como me molo Venga, muy bien Lo tenemos Vale, pues es que ahora A ver, los comienzo a recordar Que son un poquito lentitos Son un poquito de... Así y demás Vale, creo que me he puesto Un buen sitio Sí, sí, me he puesto Un buen sitio Porque lo único que tapo Es el cartelito este Que tampoco lo suelo sacar nunca Con lo cual Vamos muy bien Vale El tema es el siguiente Sois lentos, tíos Vale Sois muy lentos Nadie del mundo Pero lo compensaremos En fin Lo siguiente que tenemos Para hacer A ver, a ver Va a ser los pescadores Con lo cual vamos a construir Un par de pescadores Y todo nos va a ir Fenomenal El David A ver si nos construyen Esto rápido Que te falta piedra Pues ven Cogemos un poquito Más de piedra Eso es ¿Estás a tope? No, una más Lo tengo No tengo para más piedra Por favor Darle duro Me han hecho el pocito aquí El pocito Mira el pocito Qué bonito es el Es que más que es un pozo De cuatro piedras Es que no tiene mucho más Vamos Termíname la cabaña de constructores Que si no se van a caer las casas ¿A ti qué te falta? Maderita Bueno, eso va Más fácil de conseguir Venga Damele Damele prioridad a este Chico Crack Enorme Torbellino Vamos Nugget del mundo Bueno, pues este año Este año no En esta temporada Tenemos que tener cuidado Sobre todo con Con las revoluciones El tema este De la felicidad Que esté controlado Y el tema de Que antiguamente No nos perjudicaba mucho El tema de la criminalidad Ojito cuidado Con la criminalidad Ojito cuidado Esto como ruge Como ruge Opel ¿Lo abro y explota? No, hombre No, no Que si nos cargamos Al nugget ahora ¿Qué hacemos con la vida? No, hombre No No hagas eso Cinco de piedra Y Pesca Investigación completada Vamos con la pesca Vamos a darle A la pesca La pesca La pesca La pesca De la buena A ver Que gestiremos Como está esto puesto Vale Pues vas a Pescar Vale Ahí Y por ahí Sí Los fish 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 Son los que me molan a mí Vale Dos y dos Dos y dos Perfecto Necesito más nugget Necesito más babies Necesito que procreéis más Vale ¿Cómo vamos por aquí? Vale ¿Qué me habéis hecho? La cocina primitiva Hambre de nugget Producido un 5% Perfecto Luego hambre de naga Reducida en un 10% Perfecto Mejora del complemento Vacante adicional Para trabajador Vale El horno de leña Básicamente es para que Mejora el comedor Que aún no lo tenemos Reduce Eh Tiempo de cocción Estos vale Para que tal tal Desbloquea el ministro De comida Ojito que ahora tenemos Un ministro de comida Aquí a ver Alimento de la familia de naga Es tan grande Y en aumento Puede ser verdadero dolor de cabeza La creación de un ministerio De agricultura Te quitará Un peso de encima Y te asegura De que tu civilización Siempre tenga comida De sobra Vale Entonces ahora tenemos Ministerios Por ahí rar unos ¿No? Ministerio del agua Efectivamente Han metido ministerios ¿He dicho que estaba Todo igual? Pues no No me he fijado bien Con las prisas Contribución expandiéndose Tan rápido Es posible que empiezas A sentir Que estás siendo devorado Con advertencias Que sé de recursos Por suerte Ahora tienes un gobierno Vale, 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 vale Ok Ok O sea que con el ayuntamiento Ya con el ayuntamiento Que se supone que ahora ya En la edad de piedra También me valía ¿No? No Necesitaría el ayuntamiento Igualmente Vale, da igual Líder del mundo Papadopoulos Líder de Mother Planet Sí señor Fecha límite de Adabi Lo hay leyes en vigor Muy bien Ya empezaremos con las leyes No te preocupes Menudo somos aquí con la política Vamos a ver Le falta maderita Tengo nueve Es que claro Tampoco quiero forzar yo la máquina Aquí asignamos un tal Orden de la que por edad Si es que más tienes un nueve años Y ya está Venga A trabajar Adi Ahí lo tenemos A reparar todos los edificios Te quiero ver a pico Pala Martillo Clavo Y lo que haga falta Arremachito si es necesario A escupitajos A moquetes entre las piedras Lo que sea menester Pero que ayude esto a crecer Uy que bonito me ha quedado eso Es increíble Pobre mía muchacho Bueno pues llevamos veinte minutillos Acordaros de que esto es una nueva expansión En la que tendremos muchos cambios Como veis hay muchos más yerbajos Hay muchas Bueno hay muchas más cosas Se supone que el mundo es más grande Vale Que antiguamente Está creado Está creado Yo no digo nada Yo no digo nada Pero tú miras esto Así Y ya está Y lo voy a dejar aquí Así Me voy a ir en silencio Me quito ese micro Ahí os lo dejo Your civilización grows stronger With Bueno